NARIS ROJA Naris Roja nace hace 11 años en Guadalajara, Jalisco, con el fin de apoyar a niños y adultos con cáncer. En México el cáncer es la segunda causa de muerte en niños y la primera en mujeres. Hay necesidades que desafortunadamente el servicio de salud no atiende, lo que es albergue, estudios, en algunos casos medicamentos. Entonces decidimos enfocarnos en esas áreas. Las campañas de donación de sangre son sumamente importantes porque solamente el 2% de la población dona de manera altruista en México. Y un niño con cáncer requiere muy recurrentemente donaciones de sangre. ¿Qué es el movimiento Naris Roja? Para apoyar no solo a los niños de Jalisco, sino en todo México que luchen contra el cáncer. ¿Qué es el movimiento Naris Roja?